plantamos los viñedos principales la mayoría entre 2001 y 2004 nuestra cosecha primera fue en 2005 y bueno en 2007 más o menos salimos al mercado este no había producción de vinos en Maldonado en esa época pero bueno no sabíamos como y éramos digamos ajenos al mundo del negocio del vino no teníamos un antecedente familiar pero si habíamos leído de las ventajas de esta región y bueno estamos volviendo al clima más típico del invierno a las primaderas con lluvia entonces este porque claro veníamos de varios años de sequía tres años de sequía pero y ahora apareció la niña y bueno esto es algo más este clima es más frecuente en uruguay entonces este por las lluvias tener buen drenaje en los suelos es muy importante y bueno es lo que da esta región por la pendiente por los suelos pedregosos y estamos además a 15 kilómetros del océano ustedes fueron pioneros en varias cosas primero en Maldonado segundo primero que no era familia de bodegueros eran de otra sí quizás hay otros no sé en aquella ocasión no había me lembro ahora hay muchos los bolsas comenzaron más o menos en la misma época que nosotros ah sí solo que ellos optaron por comprar algo que ya estaba plantado pensaba que el bolsas era más viejo pero por lo menos vivían en las piedras o sea aunque sea vivían viviendo yo en mi vida había visto un viejo porque éramos nacido y habíamos vivido toda la vida en la ciudad es muy difícil esto te imaginas claro y la verdad que nosotros en estos años hemos cometido un montón de errores un montón es así creo que sí fue un gran acierto en la elección del lugar en eso no tengo ninguna duda no la elección del lugar que es muy determinante no pero sí o sea a pesar de las dificultades pensaba ser si rabio o lleno si rabio o lleno bueno terminó tan mal ese era el sueño pero sí dijo este es lindo es lindo es lindo es lindo es lindo una vez pregunté a Zucardi José Alberto si era si vino José Alberto es? Zucardi pero cuál es la generación? ah el viejo el viejo la verdad es la segunda generación no? porque el padre empezó con el vinhedo experimental ah mira porque vendía irrigaciones y tal ajá y yo le pregunté a Zucardi José Alberto afinal el vinho es un buen negocio? no Didu vino no es negocio vino es una manera de vivir sí 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 me encantó bueno yo creo que en no sé hay en algún modelo o escala es negocio es negocio es negocio ciertamente sí los vinos populares los volumes son negocios claro 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 sí incluso mira en Uruguay no? eh ahora ya van van quedando menos casos no? pero era muy común cuando Uruguay hizo la reconversión a la calidad después de eso que los jóvenes de las familias que eran propietarias querían hacer vino de calidad y los padres no querían no querían no querían pero con mucho motivo porque era un negocio el vino en Dama Juana que les había permitido lograr un excelente era un buen negocio lograr un excelente nivel de vida dar una buena educación a sus hijos porque es complicarse y muchos continuaron con los dos con los dos claro sí sí obviamente también mejorando la calidad y bueno cambiando de hay una evolución también en ese negocio y los viejos no comprendían sacar uvas y largar en el suelo claro tirar en el suelo claro claro sí 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 por causa de ese pequeño cerro el portugués sería Morro debe su nombre porque del otro lado el fundador de la ciudad Piriápolis nosotros estamos en en la zona de Piriápolis Francisco Pidia él era un emprendedor un hombre de negocios y entre muchas otras cosas lo que hizo también fue desarrollar el lugar como un lugar de veraneo y para traer visitas y demás hizo muchísimas cosas entre ellas trajo una fuente de Francia una fuente de bronce de un toro que está del otro lado que tiene dicen es un agua con propiedades curativas el Francisco Pidia también entre muchas otras iniciativas desarrolló la viticultura en esta región no muy lejos de donde estamos ahora él era propietario de las tierras desde el cerro pan de azúcar hasta la playa que ahora vamos a Francisco Pidia a ver Francisco Pidia por eso el nombre Piriápolis exactamente Piriápolis es la tierra de Francisco es la tierra de Francisco del viejo Pancho y bueno en la década del 80 la familia Cambara la familia Cambara de Japón fue quien tuvo la visión de comprar estas tierras 800 hectáreas de las cuales hoy 28 están en producción por más de 30 años estudiaron bien la tierra como buenos japoneses y entendieron que en 2015 estaban las condiciones dadas para comenzar el desarrollo un viñero que está 2 kilómetros en línea recta frente al mar toda la viticultura ¿cuántos kilómetros? 2 kilómetros solo 2 kilómetros si está ahí toda la viticultura en Uruguay es de costa toda la viticultura está en la costa hay en el norte algo de experiencia de viticultura pero el 90% del viñedo en Uruguay está en una franja de más o menos 30 kilómetros este viñedo es algo muy extremo allá se ve la playa de Punta Negra y está todo el mar Punta Negra ahí Punta Negra sí después son todos los bañeros que están al lado del pueblo de Piriápolis el pueblo de Piriápolis queda atrás del Cerro del Toro nosotros estamos dentro de Piriápolis muy cerca del mar sí sí y no hay ninguna oposición a los vientos de mar a la influencia al viento húmedo de nuevo al año entonces es una condición muy extrema ¿no? suelos de piedra con el mar de frente nada que se oponga a los vientos de mar entonces es un viñedo totalmente atlántico y allá se ve a Punta del Este ahora que se despejó un poco la nubosidad sí, allí se ve bueno, bienvenidos a bodega Cerro del Toro bueno, la bodega va a ser pequeña si quieren podemos subir lo que sí caminen con cuidado nomás porque puede haber algún clave o algo pero le mostramos rápido que están apurados sí esto va a ser lo que es la parte de la fruta acá entra el camión que está apurado acá tenemos todo la línea de elección la fruta es el todo lo que está aquí en la línea de elección la fruta es el todo lo que está aquí en la línea de la mesa a un entrepiso que va a haber acá ok y después con unos carritos chiquitos lo llevamos hasta los tanques y ahí ya volcamos la uva estrujada bárbaro la entrada principal va a ser esa a la bodega digamos y acá van 6 tanques o sea 6 tanques y 6 tanques a cada lado tanques muy pequeñitos unos 3000 litros ok porque como las parcelas de acá en el cerro son son pequeñas entonces hay que perder tanques chiquitos que se acondicionan con lo que son las parcelas de acá ok bueno no 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 no